Amigos de la página de este mugroso doctor, aquí estamos, estamos con el pueblo Ame en Phoenix, el buitre y el Pony, y luego, luego de agrandados. A ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo empezaron? ¡Júntate, Pony, coño! Por favor, tampoco mando, mando callos. ¿Cómo están, señores? ¿Cómo ven al Ame después de...? Es una derrota polémica contra el Atlas, pero ¿estás para el campeonato o no? Claro, vamos para el lugar y de ahí hasta el campeonato vamos a agarrar este año. Como diría Buzz Lightyear. Con Infinity and Beyond, doctor. Pero bueno, ¿y qué más tenemos? Pony, cuéntanos acerca de cómo vives este momento dulce de América con el piojo rey. Lo mejor que ha pasado ya tres años. Ah, bueno. ¡Qué pobreza! ¡Qué pobreza! Astroportal de LuisGarcia.mx Los insultó, Dios, que son los modros, que son los vividores, que son los alcohólicos. ¿Pasa Cano el de Televisa? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Puede la página! ¡Eso es suciado! El otro, el hermano Tetazo, Cano Malo. El otro, el hermano Tetazo, que trabaja con nosotros. Nos tiene envidia, ¿no, compadre? Porque salimos de la página del doctor, lo cual, todos los demás están que ladran, incluyendo al Cano. Por salir, qué buenos días se le hizo. Vamos a esperar a ver sus resultados. Vamos a pedir el rating. A ver, a ver, a ver, a ver, reporte, ¿cómo? Que chequen el rating, porque salimos mi compadre y yo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bueno, nos vamos con estos, los del lame. ¡Jajajaja! Muchas gracias, señores, ¿eh? ¡Adiós! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!